¡Ey tú! ¡Sí tú! ¿Acaso quieres conseguir todos los discos del juego absolutamente gratis? Pues llegaste al lugar indicado porque el día de hoy sabrás cómo conseguir todos los discos aquí en el juego de Pokémon Brick Bronson. Antes de mostrar la ubicación de todos los discos en el juego, debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué función cumplen estos discos? Generalmente tenemos los TMs, estos sirven para equiparle cierto movimiento a nuestro Pokémon. Habrán algunos que sí podremos equiparle, pero habrán otros que no podremos equiparle debido a que no son compatibles con nuestro Pokémon. Además están las HMs que se caracterizan por tener una función adicional, como la de aperturarnos a otras zonas o movilizarnos de un lugar a otro de manera instantánea. ¿Y cuáles son las HMs del juego? Si nos vamos aquí al apartado de menú y vamos en Bach, aquí verán que les sale TMs, HMs. Entonces le damos clic y como ven acá están todas las TMs y HMs que se están viendo. Algunas son compradas obviamente en el Coliseo, pero hay otras que se consiguen gratis. Pero les mostraré principalmente esto, las HMs que son Corte, Fly, Surf, Rock Smash y Rock Climb. Primero para conseguir Corte muchos ya lo tendrán seguramente y es muy fácil de conseguir con que simplemente lleguemos hasta esta zona que sería en Silven City. Tendremos que movilizarnos hasta cierto lugar y el NPC que está justo aquí, creo que ahora desapareció. Pero cuando ustedes lleguen apenas aquí habrá un NPC, ustedes tienen que hablar con ese NPC y les dará el movimiento Corte. Este movimiento Corte nos va a servir para romper estos pequeños árboles que encontremos en el mapa. Aquí les voy a compartir algunos Pokémon que pueden aprender Corte, como por ejemplo si vamos aquí a Bach, vamos a TMs, HMs y seleccionamos Cut. Acá ven que Nincada sí puede aprenderlo, también hay algunos starters como Bulbasaur, Charmander, Trico, Torchy que también pueden aprenderlo. Pero hay otros Pokémon que por ejemplo Talonflame no lo puede aprender y acá sale encima en rojo, sale un Eibold. Entonces él no lo puede aprender, pero como ven los demás starters sí. Además yo les sugiero aquí siempre capturar a un Nincada o también en su defecto pueden capturar a un Nidoran que también puede aprender Corte. Y de esa manera estarían pasando esta zona para acceder a la siguiente que vendría a ser en la Ruta 5. Entonces vamos por aquí, le damos Corte y listo. Como ven así funciona el movimiento, esperamos unos segundos y ahora sí podrán pasar sin ningún problema. La segunda HM y que muchas personas me lo han estado preguntando, o yo como consigo el movimiento Fly. Porque yo también quiero volar de un lugar a otro como tú lo haces. Aquí de hecho lo tenemos, es la HM02. Pues como ven algunos Pokémon no lo pueden aprender, de hecho ninguno que sea del tipo volador no lo puede aprender. Para conseguir el movimiento Fly tenemos que primero haber avanzado toda la aventura, todos estos gimnasios. Hasta por lo menos haber llegado al cuarto gimnasio. Y no, no tenemos que derrotar al cuarto líder del gimnasio para que instantáneamente les den el movimiento Fly. Lo que debemos hacer después de derrotar al cuarto líder del gimnasio es avanzar aquí en el modo aventura. Yendo nuevamente a Shopping Center y ahí encontraremos una casa o un lugar donde venden Pokéballs. O sea aquí, tenemos que dar la vuelta, venir por acá y pasando este sitio entraremos a este túnel. Muy bien, imaginemos que estamos aquí avanzando. Ustedes aquí derrotan a los NPCs, avanzan del todo. Y pues acá lo pondré en cámara rápida para no hacer mucha hora en mostrarles cómo obtener esto. Ya que en verdad simplemente es avanzar en modo historia. Avanzando en modo historia pues conseguirán el movimiento Fly. Muy bien, una vez aquí llegan a Antian Park, pues acá les saldrá la animación de Dialga y Palkia. Cuando ustedes también, después de enfrentarse al profesor Cypress, les saldrá toda esta animación, mucho texto. Pues después de toda la animación de los Pokémon legendarios, Tess les dará el movimiento Fly, o sea la HM02. Y ya con esto podrán equipárselo a cualquier Pokémon del tipo volador y podrán moverse por todo el mapa. Pero obviamente habrán zonas restringidas. No es que una vez tengas el movimiento Fly vas a poder acceder a las demás zonas. Sino que poco a poco vas a ir desbloqueando los demás gimnasios y demás zonas para poder movilizarte mucho más rápido a otros lugares. Ahora les explicaré cómo obtener la HM03 que básicamente te permite surfear por todo el lago, por cualquier lago, de hecho en su mayoría. Obviamente si no usas un repelente te van a aparecer cualquier Pokémon por aquí y por allá y no vas a poder avanzar. Entonces siempre lleven un repelente cuando usen esto. Y se estarán preguntando, ¿cómo es que consigo este movimiento? Para conseguir este movimiento es muy fácil. Simplemente tenemos que también avanzar en el modo historia, por lo menos hasta aquí donde está Porteka. Cuando nosotros lleguemos a Porteka nos encontraremos con básicamente el campeón de la liga, o sea el campeón de la Royal Leech. Pues aquí nos vamos a encontrar y él básicamente nos va a dar el movimiento Surf. Y una vez lo consigamos pues se lo podremos equipar a cualquiera de nuestros Pokémon que sean del tipo agua. De hecho acá les tengo algunos ejemplos. Si vamos aquí donde dice Surf nos sale que lo puede aprender Vaporeon, lo puede aprender Whamper, lo puede aprender incluso hasta Dragapool y un Greninja. De hecho es muy fácil de poder conseguir un Pokémon tipo agua, así que va a ser muy fácil para ustedes nadar por todo el océano. El siguiente movimiento es Rock Smash y este sirve para romper estas rocas que están en el camino y no nos dejan pasar para la siguiente zona. Entonces tenemos que aquí darle click. Nos va a decir que yes, esto siempre y cuando un Pokémon nuestro tenga equipado este movimiento. En mi caso lo tiene Gengar. Qué raro que Gengar pueda aprender un movimiento tipo lucha. Pero bueno, igual como ven la roca acaba de ser destruida y van a haber ocasiones en que ustedes la rompan y les saldrá algún Pokémon random del tipo roca o bicho. Entonces esta es la cuestión. De hecho acá les traigo los Pokémon que lo pueden aprender. Rock Smash lo puede aprender Swamper, lo puede aprender Greninja, lo puede aprender Apsu, lo puede aprender Duraludon, lo puede aprender incluso Gengar. Y se preguntarán cómo se consigue este movimiento. Y la respuesta está precisamente detrás mío y es simplemente derrotando al quinto líder de gimnasio. De esa manera desbloquearás el movimiento Rock Smash. Y a continuación les mostraré la última HM que podremos conseguir en el juego. Este se llama Rock Climb y básicamente nos va a ayudar a subir las rocas, como el mismo nombre lo dice, Trepa Roca. Entonces nosotros cuando encontremos este camino tendremos que tener algún Pokémon con este movimiento. En mi caso el Pokémon que lo puede aprender es Swamper, por eso es el más versátil e incluso también lo puede aprender Greninja. Ahí tenemos a dos opciones, de hecho a dos starters que pueden aprenderlo. Y pues lo cambian por cualquier movimiento y tal. Bueno, yo en el caso lo cambio por este y ahora lo podremos usar, como ven, Rock Climb. Este no tiene ningún desgaste así que podremos usarlo una y otra vez. Nos va a ayudar básicamente a trepar muy rápido estos lugares. De hecho hay zonas en las que no podremos acceder sin tener este movimiento. Así que muy importante que sepan cómo obtenerlo. Y esto lo obtenemos en Fluoroma City. Y de hecho como ustedes terminen de derrotar al sexto líder de gimnasio. Acá habrá un NPC que se acerque a ustedes, empezará a hablar un montón con ustedes y les dará el movimiento Rock Climb. Como les mostré antes lo pueden aprender algunos starters, también lo pueden aprender algunos Pokémon del tipo Roca. Así que muy importante equipar este movimiento y tenerlo en muchas zonas. Ya que con este movimiento podremos desbloquear algunos Pokémon legendarios e incluso poder avanzar con la historia. Si apoyan mucho este vídeo, haré una segunda parte mostrando todas las TMs a modo de Speedrun. Así que por favor revienten ese botón de like para traerlo lo más pronto posible. Espero que les haya gustado mucho en verdad. Recuerden darle like y suscribirse para más contenido así. Mi nombre es Pollo y nos vemos en un próximo vídeo o directo. Adiós. 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 Adiós.